A donde voy sin ti, sin rumbo estoy perdido Tú eres la estrella azul que alumbra mi camino Tú eres el ángel de amor, eres mi sombra y mi pido A donde voy y vas tú, no voy sin más contigo Solo el amor es así que no nos deja vivir Nos quiere como un castigo Solo el amor es así que no nos deja vivir Nos duele pero seguimos Solo el amor es así Camino bajo la luz La noche calla un suspiro En tus ojos puedo uner Amor es así que no nos deja vivir Nos quiere como un castigo Solo el amor es así que no nos deja vivir Nos duele pero seguimos Solo el amor es así Cuenta como este Mi degrees ¿Hera el amor? Cuenta que la luz Todos müsste la luz Lo까요? No es así À la luz V��록妹 S working ¿A dónde voy sin ti? Sin rumbo estoy perdido, tú eres la estrella azul, que ya nombra mi camino. Tú eres el ángel de amor, eres mi sombra y mi signo. ¿A dónde voy sin ti? No puedo si no es contigo, solo el amor es así que no nos deja vivir. No quiere como un castigo, solo el amor es así que no nos deja vivir. No puede pero seguimos, solo el amor es así que no nos deja vivir. No quiere como un castigo, solo el amor es así que no nos deja vivir. No puede pero seguimos, solo el amor es así que no nos deja vivir. ¡Suscríbete al canal!